Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambrita Adilila Capítulo 6, Texto 75 Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada Debido a las austeridades y a la renunciación a todo apego nos hemos convertido en las sirvientas de la casa de la suprema personalidad de Dios que está satisfecho en sí mismo Significado Durante el mismo acontecimiento este verso citado del Srimad Bhagavatam 10.83.39 fue dicho a Draupadi por una de las reinas de Krishna llamada Lakshmana